El del Racing de Santander sobre el Deportivo Laver. Esta es la primera ocasión y el remate al palo de Iván Alonso. Esa es la jugada que había iniciado Magno. Saque de esquina y observen el paradón tras el remate de Abelardo, el paradón del Emen. Ahí se dijo Munitis la pelota y se dio a Bodipo. Yo no sé si se han repetido las jugadas de Abelardo, tío. Munitis, Bodipo y no sabe resolver. Sí, es parecido, se va cayendo él ahí. La verdad que el portero está rápido también. Gol de Abelardo, gol de Abelardo. Luego salió Diego Alonso unos minutos por Bodipo, cuando ya había hecho el gol de la victoria. Bodipo, que seguía intentándolo. Es una potencia, esta jugada. Es una potencia. Ojo a Saque de esquina, porque es el 0-1. Va a marcar de chilena Bodipo, pero los jugadores del Alavés le dicen al árbitro que consulte con el asistente. Difícil para la asistente. Reclama en mano de... Difícil para la asistente. ¿El jugador del Racing? Yo creo que es más del árbitro. El árbitro dio gol, porque sí conocido que no lo ha visto. Pero el pase del jugador del Racing es con la mano. ¿Y tanto? Con la mano. Es como la del Calderón. Sí, pero fíjate aquí. ¿Con lo que en ataque? Pues el nuevo árbitro de primera Rubínez Pérez tuvo un error importante. Ahí otra por Uthuel, el disparo de Regueiro. Y antes del descanso, otra chilena. Esta se marchó fuera, de Magno. Estamos en la segunda parte, en la que vemos este disparo de Munitis, que rechazó con el pie de Uthuel. Al final, el remate alto sería de Regueiro. El uruguayo, que sigue en el Racing, tuvo a tiempo ya en el equipo, jugó bastante habilidoso. Jugó Ilie también, ¿verdad? Sí, ahí lo vemos. Ilie disparó, había marchado de Juanma, atrapó el Lemen. Salió por Magno en la última media hora de partido. Y esta ocasión del Racing, ya con el Alavés volcado, estuvo a punto de significar el 0-2. En esa vaselina. Se adornó mucho ahí. Seguimos, vamos a ir ahora.